¡Muchos! 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 ¡Bien, Dani! ¡Buenala, Dani! ¡Buenala! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vale, Germán, endurece! ¡Bá, la bala! ¡Suscríbete! 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 ¡No te metas, Mario! ¡No te metas! ¡Germán! ¡Echale, échale! ¡Échale! ¡Échale! ¡Germán! ¡Germán! el balón de oro bájalo bien balón otra vez van los dos Martín pídelo pídelo Martín pídelo Martín pídelo Martín abrelo bueno Martín venga, vamos venga acá Armando David ¡Bien! ¡Bien! Martín Martín ¿Ya lo viste? ¡Botero! 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 ¿No tú идiste? ¡Botero! 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 ¡Tuyo Pepe! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Salimos! ¡Mete, deja ir! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Ya! ¡A la banda! ¡No salió! ¡Mucho! 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 Tranquilo, tranquilo. 20 minutos. 5 y 5. Que se dedique a defender. Ya le anotaron 3 goles por su culpa. ¡Mucho! 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 ¡Sale Germán! ¡Métete! ¡Al centro! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Pégale! ¡Mucho! 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 ¡Venga! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡No la llega! ¡Venga, vengan! 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 ¡Venga, vengan ahí tocando sale corruco fuerte, fuerte atras, vemos, atras, vemos mira, mira, mira se fue, se fue, se fue 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 se fue